Y creo que yo, que en estos son tan muy importantes, no sé si eso como habrá aún. Estos que me lloran son unas paredes de manos. La otra de ellas, la otra de ellas, es que hay quien quedó a la vez y que hemos acabado de contarles también. Y entonces vosotros, es la mano. ¡Ay, señor! ¡Ay, amor mío! ¿Qué te estime? Y yo a todo cariñé. ¡Uy! Menos mal que ustedes me vuelven sin tratar de trabajar. Sí, pero si no sabemos cómo es el chumis. ¡Uy! ¿No has sentido ruido? Y yo no tomaría. ¡Ay, señor! ¿Qué está de mara? ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¿Y qué? ¿Ahora qué piensas? ¡Uy! ¡Muy! Mira, tengo una idea. Váte a abrirte de tanto y te vas a pasar por una sacua, ¿vale? ¡Ay, mira! ¡Ay, madre! ¿Tienes dos alegritas? ¡Ay, pobre! ¡Ay, mira! ¡ hålρα! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Tienes dos AL Erdo! ¡Muy aquí es lo que estás diciendo! Hola, cariño. Hola. ¿Qué más? Hay cuatro redes, a mí te esperaba. Yo fui y yo fui a la niña ovia para adelante. ¿Cómo es? Ya. No, va a hacer la tableta y el porro. Vale, vale. ¿Qué estás hablando? Ay, no, ¿ves? Que la tredía va llenada más de rojita, la va a ir por él, y cuando me va a grabar, pues esta mamá le compra. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, cariño. Estimo cansada, eh. No se me va a dar la noche. ¡Ale, pues! ¡Yo no a mí! Y pasen pa' que les hagan, sin que a los tres del matí ¡Blo-me-i! 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 ¿Que pronto es, al tres del matí? ¡Has llegado a los tres de la mañana! ¡Blo-me-i! 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 ¿Qué es lo que te pasa con esto? ¡Blo-me-i! Tranquil, ¿vale? Que yo en esta vecina, tres pies, sacando las rochitas, y no va a dorar ni un abalgo. ¡P близ bedas, ruega! ¡Volga! ¡… ... ... Gracias.